Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos en Red. Yo soy Ignacio Carnevale, líder del área de impresa de IMAS de Decrea. En esta oportunidad vamos a conversar si es posible crecer más allá de los límites, si pesan más los riesgos que las oportunidades. Por eso vamos a conversar con Hernando Lagos, que es accionista y director de La Champa y es socio fundador de PIVA, una cadena de cervecerías que tiene negocios en Buenos Aires, Milán y Barcelona. Hernando es miembro del grupo Crea Pergamino del norte de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Hernando, a esta invitación al ciclo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, bienvenidos acá a este local PIVA. Este episodio en particular hace foco en el crecimiento de las oportunidades que tienen las empresas, por eso queríamos conversar con vos. Vamos a dividirlo en tres bloques, pasado, qué hicieron, presente, qué están haciendo y futuro, qué van a hacer. Ya pueden disfrutar esos bloques en Contenidos Crea. Les queremos agradecer a nuestros espónsores, a Galicia y a LZ Agro. Hernando, en Contenidos Crea nos contaste un poco de La Champa, pero nos gustaría saber un poco más, que nos recuerdes cómo, dónde están, qué es lo que hacen y, sobre todo, que nos remarque cómo nace La Champa. Bien. Bueno, La Champa está en Pergamino. Es una empresa que hace un poquito de todo. Nos gusta hacer distintas cosas. Hacemos commodities, hacemos especialidades, hacemos maíz semilla. Tenemos un pensionado de caballos especializado en caballos de polo. Hacemos un poquito de turismo. Así que, un poquito de todo. Empieza La Champa por una necesidad de separar la tierra de la gestión empresarial. Era una sociedad que era dueña de la tierra, que se llama La Lucila. Y había accionistas que no querían correr el riesgo empresario. Entonces, creamos otra empresa, que es La Champa, para gestionar los alquileres. Tanto de La Lucila como de otros campos que alquilamos. Claro. Esa es una de las etapas que vos me mencionabas cuando hablábamos antes de la organización empresarial y que de esa manera nace La Champa. Correcto. ¿Y qué otras etapas detectás vos en el crecimiento empresarial de La Champa en la historia? Bien. Bueno, esta primera etapa está marcada un poco por la poca diferenciación entre las dos empresas. Entre la empresa dueña de la tierra y La Champa. Y después viene una etapa que yo llamo quizás de transición, donde quien era el responsable, el director, que era mi padre, dejó de participar un poco porque estaba grande, estaba con Parkinson. Y quedó Jorge Bianciotto encargado de toda la operación, que hoy sigue siendo el administrador general. Y la verdad que tuvimos mucha suerte de contar con él porque se quedó un poco huérfano de los accionistas. Y él supo liderar la empresa sin tanto mandato de los accionistas. Y la verdad que siempre decimos que hizo un trabajo excelente porque supo interpretar un poco los valores de la familia, los valores de la empresa y también impregnar a la empresa con sus propios valores y reconvertirla un poco. Y después una tercera etapa, por ahí donde entro yo en la empresa, donde hay una diferenciación más grande entre las dos empresas, entre la que gestiona y entre la dueña de la tierra. Y donde también se alinean un poco los objetivos de los accionistas con los de la... De la gerencia. Y de esta manera un poco la gerencia puede expresar todo su potencial, ¿no? Que la verdad que principalmente Jorge Bianciotto es una persona de mucha capacidad, pero está un poco contenida por falta de directrices de los accionistas, ¿no? Y bueno, un poco esa fue mi principal función. Entonces, tres etapas. Una organización empresarial, otra que es de traspaso de liderazgo hacia Jorge y otra de alineación de los intereses con la operación. Exactamente. Y con el diario del lunes, hoy, parándose y mirando el pasado, ¿cuál es el aprendizaje o qué se hubiera hecho diferente para poder apuntalar más rápido este crecimiento o si es un proceso que tuvo que darse natural? Siempre pienso en las cosas que se hicieron bien, que creo que fue eso. Ver, observar qué estaba pasando cuando entré, me parece. Y la verdad que las cosas estaban funcionando muy bien, teníamos un administrador de lujo. Entonces, no había que hacer tanto en ese sentido, sino que había que justamente permitirle a la gerencia tomar decisiones, ¿no? Que antes estaban un poco contenidos. Y quizás para... me hubiera gustado, yo empecé a trabajar y trabajo full time, part time en la champa y me parece que me faltó tiempo como para enfocarnos más en el crecimiento, ¿no? Claro. Esto que conversábamos, esto de ser part time y porque también trabajás en Piva, la empresa que también vamos a comentar, son parte de las dificultades que nos comentaste cuando te entrevistamos previamente, ¿cómo llevas esto de trabajar en ambas empresas? Pero no me contestes ahora, queremos primero agradecer a nuestros espónsores. Somos ALZ Agro. Estamos en tu siembra y en tu cosecha, en la protección de tus cultivos, en la nutrición de tu ganado, en la toma de tus decisiones. Estamos cerca y en todo el país. ALZ Agro. Un aporte de 360 grados para tu campo. Conoce más. Tenés un agronegocio y querés expandirte. Tenés que cobrar, pagar e invertir. Tenés la app Galicia Office. Tenés que comprar maquinaria y hacienda. Tenés financiaciones pensadas para tu negocio. Tenés atención 24-7. Tenés Galicia. Bien, si querés comentarme cómo gestionás trabajar en las dos empresas, lo que te faltaba tiempo en la champa y cómo te llevas con Piva. Bueno, no lo recomiendo esto de tener más de un trabajo porque es difícil enfocarse, ¿no? Por ahí uno está a full con un tema y aparece otro de otra empresa. Entonces, la verdad que me cuesta mucho esto de repartir el tiempo entre dos empresas distintas. Es lo que me toca y lo manejo lo mejor que puedo. Y cómo surge Piva y esto de diversificar también el patrimonio del accionista y cómo fue el crecimiento? Yo creo que es quizás al revés. Yo siempre fui bastante inquieto y siempre tuve muchas actividades. y en un momento me proponen ser director de la champa y yo siempre dije que tenía que ser part-time porque quería seguir con mis actividades empresariales, ¿no? Y bueno, Piva particularmente surge porque dos de mis actuales socios que ya habían tenido un emprendimiento de gastronomía me propusieron, yo en ese momento tenía locales de indumentaria y una marca de indumentaria y en uno de esos locales me dijeron, che, tenemos que poner una propuesta gastronómica acá que fue en el Boulevard Serviño y bueno, desarrollamos una propuesta pensando un poco en lo que estaba pasando en el mundo a nivel tendencias gastronómicas que es esto del gourmet callejero, ¿no? de que se pueda comer muy bien pero... Al paso. Al paso, exactamente. Y bueno, pusimos nuestro primer local ahí en el Boulevard Serviño que fue la verdad que un éxito muy grande. Bien, hoy ya tienen, ¿cuántos locales? Hoy tenemos 11 locales acá en Argentina y 2 en Europa. ¿Y cómo es planificar en un negocio que tal vez no conocían? Porque vos me decías que tenía ropa, no sé si tus socios estaban involucrados en el negocio de gastronomía ¿Qué herramientas utilizaron? Bueno, sí, ellos tenían algo de experiencia pero esto era algo totalmente distinto así que fue empezar de cero. Bueno, la verdad que lo que hicimos dimos en el blanco y es algo que sigo haciendo que es estudiar la competencia, ¿no? Estudiamos la competencia, vimos cómo funcionaban un poco y a partir de eso con un Excel proyectamos los números que la verdad que si bien funciona en ese momento la proyección nos quedó totalmente chica porque empezamos facturando 10 veces lo que habíamos proyectado pero bueno, la verdad que fue un local muy, muy exitoso, ¿no? No es el común de los locales que abrimos. En buena obra y eso lo llevó a planificar más grande la empresa. Correcto, obviamente estábamos facturando un montón y ganando un montón con ese local entonces el paso siguiente era escalar. En Contenidos Crea también nos contaste que tuvieron que cerrar locales ¿Cómo tomás el cerrar locales como parte de una estrategia de crecimiento? ¿Con qué indicadores y con qué información tomás esa decisión? Buenísima la pregunta. Sí, abrimos dos locales en Zona Sur, uno en Danús y el otro en Lomas de Zamora. Veníamos con este crecimiento en donde cada local que abríamos era un éxito. Claro. Y bueno, en Zona Sur no nos funcionó, yo creo que nos faltó gestión, ¿no? Nos quedaban lejos los locales, no teníamos el equipo para gestionarlos. Yo soy de los que creen que siempre se puede revertir un fracaso, pero acá lo que había que analizar era cuál era el costo, ¿no? En tiempo, en recursos humanos. Y bueno, la verdad que decidimos cerrar esos locales para poder enfocarnos en otro tipo de crecimiento, ¿no? Y creo que hoy con el diario del lunes fue una buena decisión. Excelente, Nando. Mucho aprendizaje. Hasta acá llegamos con el pasado en este bloque. En la próxima parte hablamos sobre el presente, qué aprendieron con el camino, qué desafíos tienen hoy. Ya pueden verlas en Contenidos Crea. Agradecemos nuevamente el acompañamiento de Galicia y a LZ Agro. Nos vemos. Nosotros tenemos planes muy ambiciosos y para poder concretarlos, como decís vos, necesitamos nosotros salir de este rol de empresario pyme que está todo el tiempo y poder dedicarnos y ocuparnos de las cosas importantes, ¿no? Yo no la veo. No la veo. No la veo. No la veo. Como decís. Gracias.